hola qué tal papus bienvenidos una vez más al canal de steven cr trayéndoles el mod de drian lee soccer 2017 verdad ya estamos 2017 pero es de drian lee soccer 2016 obvio el mod de la champions 2.0 o sea la segunda versión la segunda parte del mod de la champions que saque hace como una semana nada más que esta vez con cosas más cambiadas y totalmente restaurado porque he restaurado porque tenía demasiados errores en los escudos y ahora todos los escudos se los he cambiado se ven completamente hasta los digamos antes el escudo de irlanda del norte tenía el de costa marfil todo eso lo cambié serbia montenegro tenía el escudo de rusia los escudos de los equipos de esos equipos de europa y que dicen las estrellas de europa y del norte todo eso lo cambié vean el fondo de pantalla hacia el fondo del inicio se ve súper súper chivo como así como el dibujo como en pintura entramos aquí adentro y van a notar el primer cambio vean todo esto en color como morado rosado créditos créditos para el amigo que se me va el nombre se me va el nombre creo que están bueno no me acuerdo créditos para él porque él fue el que me enseñó a hacer esto porque yo vi yo vi de un vídeo de él como él cambió estos paneles o sea el cambio lo que es el interfaz le pudo cambiar los colores y yo le voy a dar créditos a él donde me acuerde o tal vez salga aquí en el en abajo comentando entonces ya sabe que esto no fue creado por mí esto esto no fui yo el que lo cambié o sea yo si lo cambié pero él fue el que lo inventó o el que lo descubrió entonces créditos para él este color así como moradito claro lo malo es que se ve tal vez si dicen que se ve un poquito borroso pero se ve bien se ve bien vean vean que se ve súper bien voy a hacer uno otro mod la semana que entra va a ser súper mejor va a venir un interfaz súper súper bonito les va a encantar este color azul que se ve aquí donde dice multijugador donde dice mi club gestionar equipo todo eso va a venir cambiado va a venir cambiado todo el centro o sea viene todo cambiado aquí ya saben que las datos las datos tengo la data élite que es de que está en primera división está en primera división en donde están todos los ya todo ganado pero tenemos monedas ilimitadas hackeado es que me distrae un poquito porque me hablaron del otro lado trae un poquito digamos como les digo digamos ya está en cuarta división pero yo nunca lo he subido en multijugador no me gusta subir la división no casi no juego multijugador pero como ven aquí vean vean que vienen todo esto cambiado los equipos vale el escudo del al estar ese número es 11 11 si creo que es 11 vean qué bonito se ve es el de adidas los escudos o sea los escudos se ven ya están cambiados los demás aquí vamos a ver si aquí en este al estar vamos a ver dónde es resultados no no se ve todavía el al estar de ese de ese torneo porque todavía no lo estoy jugando pero vean todo se hace súper cambiado aquí como ven ustedes ven las tarjetas de jugar entonces se ve morado ese fondo le cambiamos lo que es el fondo aquí el fondo que está aquí vean lo que bonito es del real madrid yo sé que a muchos de barcelona no le va a gustar pero no se preocupen no se dejen llevar por los equipos yo igual yo he hecho mods que vienen fondos de pantalla de barcelona eso no importa no importa estés en tranquilos ya voy a hacer un mod y tal vez lo voy a beneficiar más al barcelona que al real madrid entonces bueno ya ustedes saben todo lo que tiene verdad lo que son los guantes cambiados la transmisión que dice stevens ssr hd vean como ven aquí ya que bonito se ve sea se ve bonito se es el 2.0 vienen esas causas cambiadas porque esa interfaz que tiene es como muy común como muy normal como muy básico el que él tiene entonces yo decidí cambiárselo no me gusta vamos a ver si podemos hacer un gol ya saben que todos los archivos se los dejo por mega y por mediafire nada más le dan en adflay se meten al link le dan en saltar publicidad y de una vez lo manda a mega o a adflay vamos a ver si podemos hacer un gol ya ven que todas las vallas publicitarias eso está cambiado o sea casi que es el mismo mod de que hice hace una semana nada más que esta vez viene con los fondos de pantalla cambiado el fondo digamos principal vamos vamos el fondo principal la pantalla inicio y el fondo de adentro que está ahí adentro el que se llama fed background vienen cambiados los colores de la interfaz o el panel como le quieran decir y vienen todos los escudos reparados ya que el que ustedes tienen tienen los escudos todos bueno no todos pero si trae como unos 12 escudos erróneos que no no concuerdan con el juego y tranquilos porque esperen al final ya vamos a terminar bueno ya terminamos esto lo vamos a dejar aquí vamos a ir con el tutorial de instalación del juego recuerden ver bien el vídeo para que no se equivoquen y tranquilos amigos yo voy para adelante pese a las críticas pese a los haters vamos para adelante a ignorar nada más y vamos para adelante que entre más digan más con fuerza voy para adelante no voy a darle gusto a nadie de dejar el canal voy para adelante voy a subir más suscriptores voy siempre a digamos complacer a mis suscriptores con lo que ustedes deseen entonces espero les guste el juego les voy a dejar aquí tienen que el otro juego lo borran sin ya el otro porque el otro lo veo más feillo verdad porque los fondos de del juego no estaban muy bonitos entonces borran el otro juego instalan este lo único que hacen es en la instalación van a ver la instalación ahorita que tiene que borrar el otro primero luego instalan este y ya les va a coger normal ojo pueden también también tener el del grandly soccer de la play store y pueden tener el mío voy a mandar al final del vídeo 30 saludos 30 saludos del vídeo anterior del rap de los haters que hice ahí dije que iba a saludar a personas entonces a mis suscriptores entonces aquí tengo 30 saludos para que los vean al final entonces ya vuelvo vamos a ir con el tutorial de instalación papus bueno papus estamos de vuelta vamos a ver lo que es el tutorial tutorial de instalación le vamos a meter nos vamos a meter en cualquier gestor de archivos yo tengo por aquí vamos a ver el ex filer puede ser cualquiera el set archiver puede ser el gestor del teléfono el que sea yo bueno una vez que descargaron los archivos por mega y por mediafire se los dejan ustedes verán a dónde los van a dejar no sé a dónde se los dejan en la carpeta de download en la carpeta mega los buscan yo los pasé aquí para bluetooth van a este es el apk y el obv lo que van a hacer es darle ahí y lo van a extraer le dan en extraer y vamos a esperar a que se descargue eso o se extraiga ese archivo les va a dejar un apk y lo que es la carpeta obv que la van a tener que mover a la memoria interna no a la sd a la memoria interna en la ruta android obv ahí lo pegan ya les voy a enseñar vean una vez que ya se descomprimió les va a dejar esta carpeta ya vamos a borrar este porque no la necesitamos ahora queda esta carpeta van a instalar el apk como ven ese es el icono le dan en instalar verdad lo instalan yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo y lo voy a borrar de aquí lo instalan y no lo abren no lo abran solo le dan donde dice realizado o terminado o finalizado como sea una vez que hicieron y que ya instalaron el apk van a mover el obv los datos obv perdón vean aquí está el obv lo ven esta carpeta entonces lo que dan es darle en mover se van a la memoria interna que es el teléfono verdad internal storage o el 0 se meten en android en obv y aquí lo van a pegar vean que aquí yo ya la tengo con punto stmcr dlsc punto dls3 ahí la van a pegar yo no la voy a pegar porque yo ya la tengo ya ahí les va a correr el juego pero no van a tener monedas ilimitadas ni van a tener ningún equipo bueno si ustedes quieren tener un equipo desde cero o sea que no sea un equipo bueno que no tenga nada de fichajes pero quieren monedas ilimitadas o sea hackeado descarguen la data académica y si quieren un equipo moderno que ya está en primera división y que son los equipos los jugadores buenos cristiano messi y están avanzados entonces descarguen la data élite una vez eso van a bueno voy a borrar esto ya no lo ya no lo necesito y nos vamos a ir a la data digamos a la data que ustedes hayan descargado le van a dar en extraer yo no sé cuál ustedes descarguen la élite o la académica les va a dejar una carpeta se van a meter en esa carpeta una vez una vez y esta carpeta que dice aquí data élite se la muevan vea que ésta dice data élite ssr no se meten dos veces no la que dicen data élite ssr se meten una vez tampoco esta data élite se meten aquí hasta que diga con con punto steven vean que para que no se enreden les deja esta carpeta se meten una dos y ésta la mueven y le dan en mover a la memoria interna el teléfono se meten a android y esta vez no lo ponen 9 lo ponen en data y aquí lo van a pegar vean vamos a ver aquí vean que aquí yo ya lo tengo entonces ya bueno yo lo voy a borrar porque no lo necesito vamos a borrar aquí y eso sería lo único y ya ustedes tendrían el mod corriendo al 100% para sus dispositivos android o yo no sé si les sirva para ios yo nunca he probado un mod de estos y sirve para ellos pero espero les haya gustado el mod les haya gustado el vídeo que den like que se suscriban voy a mandar saluditos así rapiditos saludos para yanier 240 elvis castillo de españa brian brian que juega bullet forces del clan mae saludos para ellos saludos para gonzalo sn sebas 82 82 82 tutos android saludos para carlos bado fallas saludos para patito gamer para gio herbas para pro gamer 94 000 saludos para vigus efraín morales john mario torres quintero para julier para pedro para yeyo droide un saludo especial para él gracias por esos por esas palabras que me pusiste ahí en el vídeo de los haters amigos muchas gracias saludos para goku para pato droid saludos para troll man saludos para troll man es troll man saludos para benjamin cúmeres saludos para dani risto saludos para keylor gamer game cr saludos para juan casaborío youtuber tico saludos amigos de verdad saludos porque tu clan va creciendo se los recomiendo saludos saludos para josé del carmen hernández saludos para francesco corsi saludos para sadic para michael hernández para ángel guion bajo 11 y para jonsué gonzález y ya por aparte quiero mandar un saludo especial para viken c viken 777 creo y viken cr gamer creo que es así no me acuerdo pero ya saben verdad saludos para villur saludos para obed garrio saludos para richard saludos para johan de ahí del clan de clan royal para david muchas gracias a todos amigos espero les haya gustado el mod esto es todo por hoy amigos denle like al vídeo si les gustó activen la notificación ahí la campanita notificación que está a la parte del botón de suscribirse y díganme en cuál es el modo que ustedes quieren para la otra semana porque va a ser aún mejor la interfaz se va a ver súper súper mejor va a tener varios colores díganme que mod quieren que mod van a desear el que más digamos el más que tenga más comentarios que más se repitan ese es el mod que voy a hacer para la semana entrante esto es todo por hoy hasta luego chao papus